Oye, me dio una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Deja parar a enfermería Sin yo tener seguro es cama Y me inyectaron suero de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como la tía Oye, me trastearon la tela Con rayo X y cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo tu beso, vida mía Ay, negra, mira, búscate un canete Inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Que me ha subido la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no nos quita la bilirrubina Y no nos quita la bilirrubina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Oye, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no nos quita la aspirina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Ay, negra, mira, búscate un catete Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Vestido tengo el rostro de amarillo Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no nos quita la aspirina Yo, me sube la bilirrubina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Oye, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no nos quita la aspirina Yo, me sube la bilirrubina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina 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 Ay, me sube la bilirrubina